En septiembre próximo se reducirán las tarifas eléctricas en comparación con las del mismo mes del 2014, informó la Comisión Federal de Electricidad. En un comunicado, la empresa productiva del estado señaló que suman ya nueve meses de reducciones consecutivas al comparar las cuotas de los meses de este año con las del mismo mes, pero del año pasado. Precisó que las tarifas para el sector industrial bajarán entre 21 y 30%, mientras que para el sector comercial será de entre 8 y 18%, y para el sector doméstico de alto consumo, la disminución será de 7.8 puntos porcentuales. En cuanto a la tarifa para el sector doméstico de bajo consumo, cuya tarifa subía 4% cada año de 2006 a 2014, en 2015 no subirá. Por otra parte, señaló que también se registra una reducción acumulada importante de las tarifas eléctricas en el país en lo que va del año, lo que es evidente al comparar las tarifas de diciembre de 2014 con las de septiembre de 2015. Así, para septiembre de este año la reducción acumulada de las tarifas para el sector industrial será de entre 9 y 24% respecto a diciembre de 2014, y las del sector comercial serán de entre 6 y 15%. Para la tarifa del sector doméstico de alto consumo, la reducción de septiembre de este año respecto a diciembre de 2014 será de 5.9 puntos porcentuales, en tanto que la tarifa doméstica de bajo consumo mantiene su disminución de 2% respecto a diciembre del año pasado. De esta forma, la Comisión Federal de Electricidad subrayó que la actualización en la fórmula para calcular las tarifas eléctricas determinadas por la Secretaría de Hacienda mantiene la reducción observada en 2015 respecto a 2014 en las tarifas eléctricas para sectores industriales, comercial y doméstico. Para la Imparcial.com, Ernesto Lugo.